Esta temporada se anunció el día de ayer y justo el día de ayer salieron filtraciones que en este vídeo vamos a comentar Filtraciones como la habilidad del nuevo personaje, así que si quieres verla quédate en este vídeo, suelta un me gusta y vamos a darle caña Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el día de hoy vamos a hablar y vamos a comentar cosas sobre esta nueva temporada de este año 9 llamada Twin Cells Esta temporada se anunció el día de ayer y justo el día de ayer salieron filtraciones que en este vídeo vamos a comentar Filtraciones como la habilidad del nuevo personaje, así que si quieres verla quédate en este vídeo, suelta un me gusta y vamos a darle caña Para empezar el vídeo tendréis un gameplay de fondo, ¿vale? Porque vamos a hablar sobre filtraciones Esto significa que en pantalla no podréis ver lo que voy a estar comentando, eso sí lo dejaré abajo en la descripción Más que nada por protección de que Ubisoft me pueda tirar el vídeo o pueda tener algún tipo de problema con ellos Esto se filtró el mismo día como bien he comentado en la intro del vídeo Cuando ayer, en este caso, se anunció el nombre de la temporada, pues se filtró lo que vamos a estar comentando en este vídeo Que tiene a día de hoy 4 millones o más de 4 millones de vistas en Twitter O sea, no ha pasado ni un día y tiene más de 4 millones de vistas Una absoluta locura, lo tenéis abajo en la descripción Primero, lo que vemos es en este caso la pantalla de inicio La pantalla de inicio donde vemos al personaje, donde vemos, pues bueno, su habilidad también En este caso, un operador que, bueno, va en silla de ruedas Por lo que veo y por lo que he estado investigando, tiene algún tipo de relación con Glass Que en su día le hizo la mira térmica a Glass Y bueno, pues tienen un tipo de relación, eso sí, no sabemos por qué va en silla de ruedas ¿Vale? Y por lo que parece, esta operadora, esta chica defensora, quiero dejarlo claro Ha diseñado estos dos robots, estos dos robots que ella puede manejar, que puede utilizar En este caso, y vamos a ver también gameplay O sea, es que literalmente se ha filtrado hasta gameplay Una absoluta locura, la verdad Vemos un nuevo arma en estos robots, ¿vale? Lo primero que todo De velocidad, la verdad, creo que no se ve Bueno, sí, se ve la salud, 110, o sea, es velocidad 2-2, ¿vale? Un velocidad medio Sobre el tema de la habilidad, aquí lo estamos viendo Dos robots que se pueden intercambiar entre sí ¿Vale? Eso sí Cuando tú utilizas un robot, el otro se queda quieto Se queda quieto, utilizando o cubriéndose Mejor dicho, con un escudo desplegable Supongo que antibalas, obviamente El cual, pues bueno, evita que lo puedan matar con facilidad Esto nos quiere decir Que, claro, durante la ronda Realmente vamos a tener dos vidas O sea, vamos a poder utilizar dos personajes En cualquier momento Hay que ver el cooldown Del traspaso Es como que la habilidad se transfiere en unos datos Entre robot y robot Que en este caso hacen que podamos utilizarlos ¿No? Que es lo que hace esta chica defensora, ¿no? Entonces, claro, hay que ver el cooldown Hay que ver el alcance Pero lo primero que nos dice Lo que se ha filtrado es Nueva arma, muy parecida a la LMG de Zofia Tiene, en este caso, lo vemos aquí 28 o 31 balas por cargador 32 balas por cargador 150 balas en total, diría O 107, se ve ahí Unos 5 cargadores aproximadamente de 31 balas Un arma secundaria Que no se si en este caso se ve en el video Supongo que si Y vemos, pues eso Como realmente se utiliza la habilidad Como se transfieren esos datos Y cambias de un robot a otro Con el mismo armamento Con la misma vida Y absolutamente todo O sea Una locura de utilidad Vemos que tiene granas de impacto ¿Vale? Y nada más O sea En el arma Vemos que se está utilizando Con una mirada de corta distancia Esto significa que Al 100% no tiene miras largas Si no Lo hubiese filtrado ¿Vale? O sea que Lo más seguro es que tengamos Un rifle de asalto Con solo miras cortas Con 31 balas por cargador Con un total de 5 cargadores ¿Vale? Una habilidad Que Como bien he dicho Tenemos 2 robots Esto nunca antes lo habíamos visto Dentro del juego O sea Tenemos 2 vidas Por así decirlo En una ronda Que obviamente hay que ver Pues como Se utiliza Y como funciona Durante la ronda Pero es algo que nunca antes Habíamos visto Que tú puedas Transportarte Literalmente De una zona a otra O sea Hay que ver el alcance Por supuesto Pero Es una absoluta barbaridad No sé Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis ¿Qué opináis? A mí me parece una locura De verdad Nunca antes como digo Lo habíamos visto Y es muy novedoso Que obviamente Habrá que ver La utilidad que tiene Dentro del juego Y obviamente Hay que ver Si realmente funciona En las circunstancias Típicas O normales Que hay en una Nautoma 06 ¿No? Pero que tú tengas La posibilidad De transportarte De usar Un robot U otro En diferentes situaciones Obviamente Como bien podéis ver aquí El robot Que queda Deshabilitado O quieto Con ese escudo desplegable Que he comentado En la parte de atrás Ese escudo desplegable Solo protege La parte frontal ¿Vale? La parte trasera Es literalmente El robot Al descubierto Un robot Que como bien podéis ver Tiene una vida Que pueden matar Si lo matan Pues te quedará Sin usarlo ¿No? O sea Esto es así ¿Vale? Pero no sé Me gusta mucho La verdad O sea Tengo curiosidad Por saber Si nosotros Cuando estamos utilizando Un robot Y no han matado Al otro robot Si morimos nosotros Podemos jugar Con el otro robot Me parecería Una absoluta locura O eso significa Que literalmente Y como bien he dicho antes Y como ya he dicho 50 veces en este vídeo Tenemos dos vidas Con un solo operador O sea Estaríamos jugando Un 6x5 Básicamente ¿Vale? O sea Eso estaría muy roto Lo descartamos Prácticamente ¿Vale? A la operadora Que va en silla de ruedas Eso sí No la vemos Dentro de De la zona O sea Se queda completamente Aislada O sea No queremos saber Absolutamente nada Sabemos que ella Ha creado esto Pero No podemos jugar con ella ¿Vale? Así que bueno Pues yo que sé Un poco por el lore También Y un poco pues Para tener esto ¿No? Entonces por nada Tendremos que ver Tendremos que ver Cómo funciona esto Realmente Que sepáis que vais A tener más información Sobre la temporada Y todo lo que se filtre Lo vais a tener En este canal Lo quiero dejar claro ¿Vale? Porque bueno Hay cosas Se están filtrando cosas Como todos los años Y os voy a decir una cosa No he tenido la posibilidad De poder jugar Este año O esta Sí Esta nueva temporada Por parte de Ubisoft No me han avisado No me han avisado Cosa que entiendo Es normal Llevo tres semanas Sin publicar vídeo Y estos últimos meses Tres, cuatro, cinco meses Este año Este año Nueve en general De los seis Estoy completamente desaparecido Y entiendo Que no hayan contado conmigo Para crear contenido Con ellos Sobre el juego Entonces como ahora Pues no estoy con ellos En ese sentido Pues también me siento Un poco en mi libertad De poder hacer Pues lo que me dé la gana Siempre que pueda Y siempre que también Pues eso se pueda Y no haya ningún problema Para nadie ¿Vale? Entonces pues nada Quería dejar esto claro Vais a tener todo tipo De información Sobre esta temporada Y sobre todo Lo que se filtre De esta temporada Antes de que salga Y cuando salga también No os preocupéis Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Cualquier duda Os la estaré resolviendo Aquí abajo En los comentarios El nombre de la gente No se sabe No se sabe El icono del operador Sí que se sabe Es un operador Ahí se ve Morado Como digo Velocidad media Entonces pues nada La verdad Habrá que ver también Si la munición Se comparte Habrá que ver Si la utilidad Se comparte Supongo que sí También os digo La munición Hay que llevar cuidado Si es cierto Que este arma Como he dicho Tiene 5 cargadores De 32 balas Si no se comparte La munición Yo creo que estaría mejor Porque Joder 5 cargadores Para 2 personas Está bastante Bastante duro ¿No? De ver Pero bueno Habrá que verlo Habrá que verlo Nueva arma Quiero dejarlo claro Nueva arma Que viene a 06 Llevamos mucho tiempo Creo yo Sin tener un arma nueva En el juego Así que oye Eso está guay Me gusta Que metan cosas nuevas Que metan armas nuevas Y yo creo que Hace falta que metan Menos operadores Tenemos ya Creo que son 32 personajes Por bando Yo creo que Los personajes Yo creo que ya Está llegando a su fin Tiene que llegar a su fin Es mi opinión Y creo que ya Se está volviendo algo Muy excesivo Sinceramente La verdad Es lo que pienso Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Poco más que añadir Sobre esta gente Lo dicho Cuanta más información Salga Pues más contenido Tendréis sobre ella Hasta que salga De manera oficial Que también seguiréis Teniendo contenido ahí Pero bueno Espero que os haya gustado Un like Una suscripción Os agradece muchísimo Como digo Cualquier duda Abajo en los comentarios La estaréis respondiendo Me podéis seguir en Twitter Me podéis seguir en Instagram Me podéis seguir en todas Mis redes sociales Y poquito más Chavales Todo lo que sepáis También me lo podéis mandar A mis redes sociales O a mi correo electrónico Lo tenéis abajo en la descripción Y poquito más que añadiros Muchas gracias por verme Un día más Un like Una suscripción Si te agradece Y nos vemos En la próxima Suscríbete Que es completamente gratis Amigo Nos vemos Chao Chao Adiós